Abrazo con mucho cariño a mi amigo Eduardo González, Lara, por su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, Eduardo. Que Dios te bendiga con mucha salud, con mucha alegría y con mucha felicidad al lado de la gente que más amas. Son los deseos de tu amiga que te quiere mucho, Carmen Salinas. Cuídate mucho, hijito. Portate bien, no comas tierra porque te salen lombrices. Te mando muchos besos. Que Dios te bendiga.